Una mujer y su hijo vivirán una terrible pesadilla. Por alguna extraña razón el chaval se enfermará y comenzará a comer carne humana. Hola soy Silver y ahora te cuento. Son. La historia comienza con una mujer dando a luz en su auto al costado del camino. Esto parece ser un flashback de Laura. Esa mañana lleva a su hijo David a la escuela y de allí se dirige a su trabajo. Ella es maestra de un jardín de pequeñuelos. Durante la noche recoge a su hijo de la casa de su vecina y luego lo lleva a dormir. Pero más tarde algo raro sucede. Ve que en el cuarto de David hay muchas personas y le cierran la puerta. Es entonces que decide pedir ayuda a su vecina y al volver encuentra a su hijo desmayado y sin su pijama puesta. Poco después llega la policía, toma sus huellas y le hace preguntas para intentar resolver el caso. Sin embargo uno de los agentes llamado Steve no le cree demasiado. Aunque el otro policía de nombre Paul le promete que atraparán a quienes se metieron en su casa y eso la deja más tranquila. Al día siguiente el agente Paul le comenta que no encontraron otras huellas que no fueran las suyas o las de su vecina. Por lo que decide dejarle su tarjeta para que lo llame en caso de emergencia. Esa noche Laura tiene una pesadilla donde aparece un cartel con la frase ya viene y a su vez escucha una voz que le dice despierta cariño. Mientras ve a su hijo ensangrentado y gritando al costado de su cama. Al despertar baja a la cocina y observa una sombra pasar por lo que se llama a Paul pero él no encuentra a nadie. De pronto aparece David descompuesto y vomitando sangre. Lo llevan al hospital pero los médicos no encuentran el motivo real que afecta al pequeño y le recomiendan a la madre que debe prepararse para lo peor ya que empeora con cada segundo que pasa. Sin embargo ella no se rinde e insiste en que esas personas que vio la otra noche pudieron darle alguna especie de veneno pero los doctores le explican que de ser así se habría detectado en alguno de los análisis. De repente el chaval se pone grave y llaman al doctor aunque milagrosamente con el tiempo se recupera y deciden salir a cenar junto con Paul. Laura comenta que los médicos no pueden explicar lo sucedido y ha tomado la decisión de mudarse de su casa. Esa misma noche después de acostar a su hijo le agradece a Paul por su compañía entonces le da tremendo chape y le pide que se quede con ella toda la noche. En ese momento algo extraño le sucede a David por lo que deben llevarlo nuevamente al hospital. Una vez allí el médico le dice que no sabe lo que le está pasando al chamaco. Laura decide confesarle a Paul que ha sido criada en una secta. Hace ocho años se escapó y cree que esas personas son las que se metieron al cuarto de su hijo. Además que son las culpables de lo que le pasa y son capaces de cualquier cosa. Luego mientras cuida a David tiene un sueño extraño donde una voz la llama y le repite lo mismo que en la pesadilla anterior. Al despertarse se da cuenta que van tras de ellos, incluso los médicos y decide sacar a su hijo del hospital. La prota deja a David en casa de su vecina mientras va a buscar lo necesario para escapar. Por teléfono le cuenta a Paul lo que ha pasado y le pide encontrarse más tarde. Al volver a casa de su vecina nota algo raro y se prepara para atacar. Pero que ven mis ojos bro, el chavalito se está comiendo a la vecina y dice que ella se siente mejor. Después de eso lo baña y lo recuesta. Laura no puede creerlo, cubre el cuerpo y escribe en la pared como si el crimen fuese hecho por la secta. Entonces toma a David y huyen. Pronto se hospedan en una habitación y David está tranqui como si nada hubiera pasado. Al día siguiente ven en las noticias que están siendo buscados. Dicen que ella tiene antecedentes de una enfermedad mental y que su hijo tiene una enfermedad degenerativa, por lo que ella decide que deben continuar escapando y cambia de auto. En el camino le cuenta que visitarán a un viejo amigo que le ayudará a ver las cosas con mayor claridad. Mientras tanto Paul llega a la escena del crimen y más tarde en el hospital los oficiales esperan el resultado de la autopsia. Aquí Steve le muestra a Paul unos recortes donde se habla acerca de una red de trata de menores donde aparece Laura como víctima pero con otro nombre. Ahora deben salir a buscarla y llevar a David al hospital para que no se muera. Al llegar a su destino Laura se presenta como Anna Hansen a una mujer que sale de allí aunque no se alegra de verla. Al conversar le pide que le ayude a encontrar a Jimmy pero la señora le dice que ha perdido contacto con él a causa de que consumía sustancias ilegales pero le dice una ciudad donde podría buscarlo. Mientras tanto Paul va a la institución psiquiátrica donde estuvo internada Laura para hablar con uno de sus médicos. Al mismo tiempo Laura se encuentra con Jimmy. La prota ha sufrido diversos traumas y maltratos a lo largo de su vida. El doctor cuenta que su padre dejaba que fuera abusada por otros hombres a cambio de dinero y por ese motivo se refugiaba en su mundo de fantasía. Además de haber tenido un episodio psicótico extremo, para el doc la secta jamás existió y solo fue un invento de su mente. Jimmy comienza a contarle todo lo que recuerda. Resulta que el padre de Laura llevaba a cabo una especie de ceremonia donde sacrificaba y torturaba animales en la habitación de su hija mientras la hacía recitar una oración satánica para que invoque al demonio y este abuse de ella. Sin embargo Laura recuerda que fue su padre quien abusó de ella y no un demonio. David interrumpe diciéndole que siente mucho dolor por lo que regresan al hotel y el chavalito sigue empeorando hasta que empieza a gritar. Ella se encierra temiendo sufrir otro brote psicótico. Al calmarse sale de la habitación y ve a su hijo sacudiéndose como poseído diciéndole que necesita comer. Laura sale y no sabe cómo manejar la situación. En ese momento aparece un pelón golpeando a una mujer lo que le da una idea. Decide seducir al sujeto y llevárselo al cuarto para que sea la cena de su hijo. Más tarde David está tranqui como si nada y la madre arroja lo que quedó del cuerpo cerca de una capilla dejando el mismo mensaje que la vez anterior. Al otro día los oficiales llegan a la casa de Jimmy y lo encuentran muerto. Al parecer la secta lo hizo. Ya en otro hotel David le cuenta que tuvo un sueño donde podía ver a todos desde arriba. Que destruía al mundo y que nadie podía alcanzarlo. Su madre le dice que está enfermo. Su dolor volverá pero ella estará a su lado incondicionalmente. Unas horas después mientras ella guarda el arma el niño nota que está sangrando. A su vez Steve trata de que Paul entienda que Laura es la culpable de todas esas muertes y no hay ninguna secta. De pronto deben irse de la feria ya que el sangrado empeora y vuelven al hotel. En ese momento escucha voces y empieza a disparar dejando tieso a Steve y a otros policías que fueron a buscarlos. Entonces toma a su hijo y salen de allí. En la morgue Paul recibe un llamado de Laura quien trata de explicarle que no hizo nada a propósito. La prota decide ir al lugar que tantas veces vio en sus pesadillas. Al entrar a una de las casas toma un cuchillo y observa que solo hay restos de una celebración. Lleva a David a una habitación y comienza a recitar la oración satánica. Su plan es invocar al demonio para pedirle que cure a su hijo. De lo contrario lo matará. Aquí se le aparece el maligno ser detrás de ella. Pero en ese momento Paul junto a la policía interrumpe en el ritual. La mujer trata de explicarles la situación y culpa al oficial por espantar al demonio. Ella cree que aquella noche los de la secta entraron a su cuarto y le dieron de comer carne humana despertando en él al ser diabólico. Así que piensa acabar con la vida de su hijo. Aunque el poli le dice hoy no brothercita y ¡zas! le dispara en la cabeza dejando la tiesa. En la última escena el oficial visita al niño en el hospital. Le dice que está allí para protegerlo. Entonces se corta la piel del brazo para alimentarlo y se revela que él fue quien mató a Jimmy. Posiblemente es parte de la secta y quizás fue el quien se metió esa noche al cuarto del niño para darle de comer y despertar su maldad. Ese día en el hospital David conoce a su padre quien es el mismísimo don diablo y el pequeño será el heredero de su reino de terror. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.